¿El objetivo del proyecto de ley que están radicando hoy? El objetivo del proyecto es eliminar los OSCAP departamentales y municipales, lo cual le devuelve la confianza a los gobernadores y a los alcaldes para manejar sus recursos a la inversión a las regiones, que es donde necesitamos hacer la gran inversión, devolverle tranquilidad a la ciudadanía de la región, y para eso nos eligieron, para llegar al Congreso de la República, hacer esas grandes transformaciones de ley que hoy las regiones necesitan para cumplir a cabalidad las necesidades que hoy están sufriendo, como son la falta de agua potable y saneamiento básico, vías terciarias y pavimentación.